Ensalada Caprese con mozzarella casera. Vamos a hacer nuestra propia mozzarella, nuestro propio queso fresco. Mirad, tenemos aquí dos litros de leche, que son leche de vaca cruda, es decir, no es una leche de caja. Entonces tenéis que intentar buscar la leche para cruda, vamos, que no sea una leche pasteurizada o ultra pasteurizada. Tenemos tomate, tenemos también la albahaca, tenemos unas aceitunas calamata extraordinarias que hemos comprado. Tenemos aquí el cuajo para cuajar nuestra leche, para hacer el queso. Tenemos un puntito de sal para ponerle al final y tenemos, por supuesto, una tela para hacer el queso. Y luego tengo, como siempre, mi alacena, donde encontraré cosas. En el fuego coloquemos la leche y como vamos a hacerlo con la leche cruda, vamos a subirlo a 72 grados. Subiendo a 72 grados, lo que hacemos es garantizar la seguridad de la leche. Y después lo que vamos a hacer con esta leche, obviamente ya sabéis que la leche se va a separar en pasta y suero. Entonces, claro, aquí parece que hay bastante, pero luego el suero se retira, que es parte importante de la leche, y se nos va a quedar nada más la pasta. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla a calentar y con el termómetro tenemos que vigilar que nos sube hasta 72 grados. Déjame que lo encienda. Ahí está. Encendemos el termómetro y el termómetro lo pongo. Fíjate, la leche está a 23 grados, ¿no? 25, 26, va a empezar a subir. Entonces, una vez que tenemos la leche, así, le voy a dar un par de vueltitas y tengo que esperar a que me suba a 28, esto va subiendo bastante rápido, a 72, para asegurar la leche. Aquí hemos bajado ya la leche, fijaros, estaba en 38, me ha bajado un poquito a 37, pero estaba esperando, ¿ves? 38, ahí está, ahí lo tenéis. 38 grados, muy bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, le vamos a poner el cuajo, muy suavemente, cogemos el cuajo, ahí, se lo ponemos, ahí, perfecto, le dejamos el cuajo, muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tener paciencia, es decir... Bueno, ha transcurrido ese tiempo, fijaros como tenemos ya cuajada la pasta y le ha salido un poquito de suero y lo que voy a hacer ahora es entibiar un poco en este agua el cuchillo para que esté a la temperatura ambiente de la leche, porque esto es importante. Entonces, fijaros, lo que voy a hacer ahora es cortarla. Cojo esta pasta con cuidadito, con el cuchillo, lo corto con un cuchillo jamonero porque va muy bien. Y con cuidado, esto se suele hacer con una lira, la gente que hace quesos, pero nosotros lo que hacemos es cortarla con este cuchillito, de esta manera, para que suelte todavía más cuajo. Entonces, lo que hago es, lo corto primero así, y ahora lo corto del otro lado. ¡Ah! Ahí. Entonces, una vez que le he hecho este corte, vamos a hacer dos cosas. Una, dejar que vaya saliendo más el suero y subirlo un poquito de temperatura. Vamos a cocer un poco esta pasta. Entonces, una vez que esto ya lo he cortado, mirad, la pasta del queso, mirad, ¿veis? La pasta en este principio, la pasta del queso, ya está en cubitos, pero necesito que salga el suero un poco. ¿Vale? Cortarlo. Lo puedes cortar más pequeño o más grande. Lo puedes hacer cortes también un poquito mayores, si quieres. Una vez que la tenemos así, como os digo, lo ponemos en el fuego y lo que voy a hacer es cocer un poquito esta pasta. Lo voy a poner a fuego muy suavecito, muy, muy suave. Tiene que ir muy despacito y tenemos que darle apenas a que suba a 40 grados, 41 grados, un momentito. Y de esa manera vamos a cocer esta pasta. Bueno, fijaos, una vez que hemos subido a esos 42 grados, lo hemos tenido un momentito, lo hemos soltado y ha quedado perfectamente separado el suero de la pasta. Ahora, vamos allá. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a separar el suero, como os decía, esto lo voy a dejar aquí, de la pasta y luego inmediatamente también vamos a hacer dos cosas. Una. Primero, vamos a hacer una salmuera, es decir, vamos a poner agua con sal para que luego podamos meter aquí un momentito, en una salmuera potente de sal, podamos meter los quesos. Con cuidadito. Y voy a coger aquí, una araña, cojo un poquito de la pasta y a la estameña, aquí. Ok. Una vez que tenemos esto aquí, a lo mejor le va a hacer falta un poquito más. Ahí, adentro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Escurrir bien, 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 bien todo el suero de la pasta. Así que esto, aquí, le damos, ya veis, ¿no? La estameña es una tela que deja filtrar, o una tela para quesos, que deja filtrar perfectamente bien todo lo que es el suero. Calma, que esto vaya enfriando para que nos quede bien. Ok, abrimos, sacamos la bolita y esta bolita, ¿veis? que hemos sacado de queso, la pasamos en la salmuera. ¿Qué va a hacer la mocharela de la salmuera? Pues lo que va a hacer es que va a coger un puntito de sal. Y después de 15 minutitos o 20 minutitos en la salmuera que ya han cogido la sal, ¿veis? La mocharela nos queda tal cual, perfecta. Y de la sal al suero, ¿eh? La ponemos a este suero. Ok. Y esta es una ensalada buenísima, ¿eh? Lo ideal es comer un poquito de tomate y un poquito de queso junto con todo lo demás, ¿eh? Vamos allá. A ver, hazme sitio porque vamos a poner aquí todo el tomate. No que no nos quede un poquitín por allá o lo que sea. Venga, tomate y aquí. Esta. Así. Con total suavidad. Así, por todo el plato. Esta mozzarella que hemos hecho que está espectacular. Va a ser increíble. Ya veréis cuando lo probéis. Vamos a ponerle unas aceitunas. Que esto me parece a mí que es genial. De albahaca. Justo mal picadas, le llamo yo. Es decir, no tiene que estar muy, muy picadito, sino que tenga así un pequeño repas, sino que se note bien la albahaca. Ahí. A punto de terminar la ensalada. Un poquito de vinagre balsámico. Ya le hemos puesto la sal. Le damos el toquecito del vinagre. Este que es tan bueno. Un toquecito de buen aceite. Y tenéis una ensalada caprese con nuestro queso mozzarella espectacular.